Bueno, aplicaciones de la derivada. Una aplicación es, hasta luego, recta tangente a una función en un punto. Yo tengo una función, esta por ejemplo, y si me dan un punto de ella, x0, y me piden la tangente en ese punto, yo con esta fórmula puedo calcular la ecuación de esta recta, la que toca la función en ese punto. Bueno, tiene toque B con la derivada. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando la función es creciente, la recta tangente tiene la pendiente positiva, va para arriba. Pero si la cojo en otro punto, por ejemplo este, cuando la función es decreciente, la recta tangente es decreciente, negativa. La fórmula es, si me pagaran un euro cada vez que yo he escrito esta fórmula en esta pizarra, va a ser millonario. Esta es la fórmula. La puedes comparar con la fórmula que aprendiste en tercero y un cuarto de ese, que esta era una de las fórmulas. La ecuación punto pendiente. Puedes llegar a la conclusión de que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto. ¿Qué fuerte? ¿No lo flipas? Aquí a ver, te tenían que engañar. Tú has vivido a engañar. Cuando te explican esta fórmula, te engañaron. No es pendiente ni la pendiente. Entonces el ejercicio típico que te ponen en selectividad es... ¿Vale a la recta tangente? Este es el fácil, ¿vale? Esto es un punto regalado. A la función... f de x igual a... x cubo menos 3x cuadrado... más 5x menos 4... en... x sub 0 igual a 2. Por poner algo. Entonces yo me cojo la fórmula y digo, vamos a ver. x sub 0 me lo dan. Que vale 2. Y yo en la fórmula tengo que calcular... f de x sub 0. Es decir, f de 2. Vamos a sustituir todo en la función. 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado... más 5 por 2 menos 4. 8... menos 12 menos 4. 6 menos 4 es 2. Da 2 también. No me gusta. Pero ya... ¿Qué hago? Luego tengo que hacer f' de 2. Pero antes tendré que hacer la derivada. Voy a hacer f' de x. ¿Qué sería? 3x cuadrado... menos 6x más 5. Y ahora, para hacer la pendiente de la recta... tengo que hacer la derivada en el punto número 2. En el 2. ¿Qué sería? 3 por 2 al cuadrado... menos 6 por 2 más 5. 9, 9, 5. O sea, tengo que hacer... Me dan el punto. Calculo la función en el punto y la tengo que poner. Calculo la derivada. La derivada en el punto... y ahora sustituyo. Igual... a f de x sub 0. En este caso sería f de 2. Queda la casualidad, que es 2. Más la derivada. En 2, que es 5. Por x... menos x sub 0, que es 2. Y queda que la ecuación de la recta tangente es 5x menos 8. Además, como la pendiente es positiva... ya se que en ese trozo es creciente.